Hola chicos, del curso Fenómenos de Transporte, mi nombre es Gabriela Sandoval y hoy día les tengo preparado un problema de viscosidad. El problema es el siguiente, una placa delgada se mueve entre dos superficies planas paralelas, horizontales y estacionarias a una velocidad constante de 5 metros por segundo. Esta placa delgada es esta que ustedes pueden observar acá. Las dos superficies estacionarias están separadas por 4 centímetros y el medio entre ellos está lleno de aceite cuya viscosidad es 0,9 pascal por segundo. La parte de la placa sumergida en aceite en cualquier momento dado tiene 2 metros de largo y 0,5 metros de ancho. Estas son las dimensiones de esta placa. Si la placa se mueve a través del plano medio entre las superficies, determina la fuerza requerida para mantener este movimiento. Y luego preguntan cuál sería la respuesta si la placa estuviera a 1 centímetro de la superficie inferior y a 3 centímetros de la superficie superior. Bien, lo que aquí nosotros tenemos que calcular es la fuerza que tenemos que aplicar sobre esta placa para que se mantenga un movimiento a una velocidad constante de 5 metros por segundo. Nosotros vimos en estas clases de viscosidad la fuerza cortante sobre esta placa que actúa sobre la placa o que la placa ejerce sobre la capa de fluido. Esto es el esfuerzo cortante por el área de contacto y ese esfuerzo cortante se puede escribir como la viscosidad por la derivada de la velocidad con respecto a la distancia y. Bien, entonces, esta fuerza cortante va a ser igual a el esfuerzo cortante por el área superficial de la placa y esto va a ser igual a mu por esta área superficial por du a di. Y vamos a considerar que este va a ser el valor absoluto. Nosotros sabemos que la fuerza que se debe aplicar para que el fluido se mueva de manera constante hacia la derecha con una velocidad de 5 metros por segundo es positiva hacia la derecha, ¿ya? ¿Cómo calculamos este de u a di? Y algo ya habíamos visto cuando resolvimos el problema del viscosímetro, ¿ya? Este de u a di es básicamente la variación de velocidad en, por ejemplo, si yo tomo la altura h1, sería la variación de velocidad en esa sección dividido en la distancia. Ya, entonces, ya sea para mu1 o mu2, que básicamente son la misma viscosidad porque es el mismo fluido, este de u a di, digamos, superior, sería el módulo de esta velocidad menos la velocidad de la pared superior, dividido en h1, ¿ya? Y si nosotros queremos trabajar con la velocidad inferior, sería el módulo de esta velocidad, que es esta que está en el centro, menos el módulo, o sea, menos la velocidad de la pared inferior, y esto dividido en, perdón, h2. Ya, cosas importantes que hay que entender en este problema. Lo que nosotros estamos calculando es la fuerza que aplica el fluido sobre esta placa, o sea, la fuerza que aplica el fluido superior sobre la placa, y la fuerza, voy a dibujar con otro color, que aplica el fluido inferior sobre esta placa. Ya, entonces vamos a tener una lámina de fluido justo en la cara superior de esta placa sólida, muy delgada, y vamos a tener una lámina de fluido en esta placa inferior, pegadita también a la placa. Entonces, la fuerza que nosotros estamos calculando es la fuerza que hay que imponer tanto en la superficie superior como en la superficie inferior. Por lo tanto, esta fuerza que permite que esto se mueva a 5 metros por segundo es la suma de la acción de estas dos fuerzas. ¿Ya? Entonces, lo que nosotros podemos decir es que nosotros vamos a ejercer una fuerza externa para que el fluido se mueva a 5 metros por segundo y el fluido va a oponerse al movimiento por acción-reacción y el fluido va, comillas, a hacer que esta placa tienda a moverse hacia la izquierda, ya sea en la superficie de contacto con el líquido inferior y con el líquido de contacto en la superficie superior. ¿Ya? Entonces, nuevamente, para que esta placa se mueva a 5 metros por segundo, yo tengo que vencer el esfuerzo cortante que impone el líquido que está en contacto en la superficie superior de esta placa y el esfuerzo cortante que impone este líquido en la lámina en la superficie inferior de la placa. ¿Sí? Bien. Entonces, tenemos muy conocido, tenemos esta área superficial que la podemos calcular fácilmente considerando 2 metros de largo y 5 metros de ancho, y tenemos estas distancias h1 y h2 y, en este caso en particular, estas velocidades a las que se mueven estas placas son cero. ¿Ya? Lo que voy a hacer ahora es escribir las ecuaciones que necesitamos y vamos a resolverlo en una planilla Excel. Entonces, la fuerza sobre la superficie superior de la placa va a ser igual a mu por el área superficial de esta placa por la velocidad por la velocidad recuerden que es el módulo de la velocidad menos la velocidad de la pared superior y la pared superior no tiene velocidad partido en h1 y la fuerza sobre la superficie inferior de la placa va a ser igual a mu por el área superficial por b dividido en h2. Entonces, esta fuerza que a nosotros nos están preguntando, que nos están pidiendo cuál es la fuerza que yo debo ejercer sobre esta placa para que la placa se mueva a una velocidad constante es de esta velocidad que sería 5 metros partido en segundo va a ser la suma de esas dos fuerzas porque esas dos fuerzas básicamente esta me sirve para como les dije hace un rato poder romper o superar el esfuerzo cortante de las láminas que están sobre la placa y esta para poder superar la fuerza cortante de las láminas de fluido que están bajo la placa ya entonces esta fuerza es la suma de la fuerza superior más la fuerza inferior ¿sí? vamos a tomar esto y lo vamos a resolver en una planilla y copié nuevamente el enunciado y copié también la ecuación con la que nosotros estamos trabajando además aquí tenemos que la velocidad voy a agrandar un poquito ya tenemos que la velocidad de la pared superior es 0 metros partido en segundo la velocidad de la pared inferior es 0 metros partido en segundo que la velocidad con la que se mueve la placa que está entre entre medio de esta superficie es 5 metros por segundo la viscosidad es 0.9 pascal por segundo y tenemos que h1 es 2 centímetros y h2 también ya y les recuerdo que entonces las fuerzas que vamos a calcular van a ser mu por el área superficial por la velocidad porque las velocidades de la pared son 0 en ambos casos y dividido en h que sería h1 y h2 y la fuerza necesaria para que esta placa se mueva a esta velocidad va a ser la fuerza que debe superar por el esfuerzo cortante de las láminas de fluido superiores e inferiores ya bien entonces el largo de esta placa es de 2 metros y el ancho es de 0.5 metros por lo tanto el área superficial es largo por ancho porque es una placa rectangular cierto entonces es un metro cuadrado y vamos a calcular esta fuerza que se calcula como la viscosidad multiplicado por esta área superficial por la voy a escribir el valor absoluto de este la velocidad menos la velocidad de la placa grande superior y ese es el valor absoluto dividido en h1 y ahí me da 225 vamos a calcular el de abajo que sería la viscosidad que es la misma por el área superficial de esta placa que está entre medio por el valor absoluto de la velocidad menos esta velocidad de la placa comillas grande esta superficie que está bajo el el fluido cierto y esto dividido en h2 y nuevamente como estaba justo en la mitad tenemos 225 newton recuerden la fuerza superior es la fuerza ejercida por el líquido superior sobre la placa en movimiento y la fuerza inferior es la fuerza ejercida por el líquido inferior sobre la placa en movimiento o esa sería por acción o reacción la fuerza que tiene que ejercer la placa sobre el líquido superior y la fuerza que tiene que ejercer la placa sobre el líquido inferior si se recuerdan había una parte B que decía cuál sería la respuesta si la placa estuviera a un centímetro de la superficie inferior y a tres centímetros de la superficie superior veamos lo que cambia aquí es H1 y H2 nos dicen que el H2 es un centímetro cierto entonces este sería uno dividido en 100 y el H2 sería este tres dividido en 100 cierto eso suma los cuatro centímetros y ahí observamos que la fuerza que se debe ejercer sobre el líquido superior es 450 newton y la fuerza sobre la placa inferior es 150 newton y en este caso la fuerza total que debe ejercer la placa o que se ejerce sobre la placa es de 600 newton ya recuerden el resultado anterior era .02 .02 450 lo voy a anotar acá 450 newton y ahora que es .01 y .03 no era al revés este .01 y este .03 es 600 newton es decir es importante en estos casos la distancia que hay entre esta placa que se mueve dentro de este fluido viscoso y las esta y las placas que están conteniendo el fluido ya y así es como se observa si uno básicamente uno podría decir porque yo de nante calculé este .01 y .03 con las distancias al revés y la fuerza es la misma entonces se podría decir que con estos cálculos súper básicos que nosotros hicimos que el lugar óptimo para ejercer la menor fuerza posible para mantener esta placa en movimiento sería justo en el centro del fluido ya entre medio de estas dos placas bien cualquier duda me pueden escribir y espero que esto los inste un poco a ya empezar a trabajar con planillas excel ya que les vaya bien chicos chao chao chau